¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicito a muchos! Yo preparé ahora en castellano porque me obligaron a hablar en castellano. ¡Suscríbete al canal! 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 voy a hacer, pero hay que ver qué pasa ahora, porque no sé si vamos a tener que quedarnos acá o ir a la casa, no lo sé. Aquí está el puente de los condados, por ahí se ven. Se supone que los habían sacado, creo que los pusieron todos, ¿no? Ay, gracias Nicole por grabarme, porque no pudo ir nadie de mi familia a verme. Las cosas no salieron bien, va a haber cirugía, tiene que hacerse hoy. Vamos a ir a otra clínica, una donde tenía convenio, y vamos a ver qué tal, y tienen que quedar hoy día hospitalizado. Bueno, estamos en la otra clínica, hubo que hacer exámenes de nuevo, hay que esperar un nuevo diagnóstico. Yo tengo que irme en una hora más a arreglar para poder tocar. Espero que para esa hora ya haya certeza de cosas, y de horario, sobre todo, de la operación. Voy a tener que tocar y volver de inmediato, para venir a ver qué ha pasado, y también venir a buscar a alguien que va a estar aquí acompañando. Voy a tener que ir y volver, y no sé, todavía no sé si tocar. También hay que ir a buscar algunas cosas para traer acá, es todo muy desastroso. Ya, decidí tocar, no hay tanto que puedo hacer acá. Están haciendo todos los exámenes que habían hecho en la otra clínica de nuevo, porque creen que pueden haber estado mal tomados, pero no estaban mal tomados y están saliendo los mismos resultados de nuevo, y es terrible. Voy a ir a tocar, quedó alguien aquí acompañando, y después de tocar voy a pedir que me vayan a dejar al tiro mi casa, y tomo el auto y me vengo para acá a ver qué ha pasado. En todo caso, el plan es seguir en contacto por WhatsApp y estar informando mutuamente lo que está pasando. Hoy ha sido complicado todo porque asusta que operen a alguien que quieres, entonces por eso estoy un poco seria, y había estado un poco emo estos días. Nada, voy a cumplir con lo que prometí, que es tocar, y volver acá y ver qué está pasando. Ojalá que salga todo bien. Ya, estoy mini arreglada, traté de cambiar un poco la onda. Ahí está escuchando el disco de Lord. Sucede que en la clínica de ahora solo dejan estar un acompañante, entonces no tenía mucho sentido que me quedara, y por eso decidí ir a tocar. Están esperando bajo una van, apenas termine de tocar me vuelvo, vengo a buscar el auto y voy a la clínica, así que esperemos que todo salga bien. Voy a estar grabándolo, así que lo van a saber. Sector Camarines. Está tocando Parket Course. Estamos en el Camarines. Estamos un poco para el lado de Solario, por ahí voy a tocar yo. Él es el Álvaro Solar, y es el vocalista de la banda Proista. Hola, hola. Vamos a tocar ahora en un rato. Estoy muy contenta de estar en el vlog. De la Felicia. Se acabó. Voy a esperarme a los chiquillos, no me voy. Hola. Hola. Vamos, vamos a comer. Gatitos comiendo. Llegué a mi casa y ahora voy a buscar el cargador del celular que dejé cargando. Algo de ropa, porque me dicen que en la clínica hace mucho frío. Vamos a ir a esperar, a ver qué pasa después de la cirugía, para hablar con el doctor. Ha sido un día súper cuático en realidad. Me gusta tanto tocar, lo paso tan bien, pero es raro serlo como angustiada. Clínicas de noche. Es muy raro. Hace como calor y frío. No tengo idea para dónde tengo que ir, así que voy a ir al mismo lugar donde estábamos. Y voy a preguntar. Me dijeron que pasar por este puente. Por allá está el edificio. Esto es un laberinto. A ver, un mapito. Siendo la una de la mañana, nos vamos a casa. Qué día. Solo espero que mañana sea mejor, ¿cierto, Solar? Ahora es momento de dormir, recuperarse. Mañana es día de ir de visita a la clínica y votar. Nada más que eso. Así que eso, si les gustó este video, darle like. Pueden suscribirse y compartirlo. Y lo siento por no haber subido un video ayer, pero hay dos disponibles hoy y espero que comprendan la situación. Nos vemos mañana. Chao.